All Stars, Pablo y Adán, dinero que vienen, dinero que van, baby en la pista, yo quiero estar, rompiendo tarima, te atiro, fuck, no cap, baby, corran, en la calle yo me juro tu zorra, vamos a ser los kings, nero no me jodan, futuras leyendas, baby Jordan, ah, ya, ah, somos los dueños del bloque, ah, ya, ah, estos nero no nos rompen, ah, fuck, ya, ah, saben que yo, te tiro un fax, 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 veguetazo en la cara, Rafa Nadal, ya, ah, rápido, lento, a todos los contras, los dejo muertos, saben que soñero, no los respeto, lo único que quiero es salir del ghetto, baby, you know me acá, me respeta, ya lo saben los homies, ya, ah, ya, la acabo de triple, es Cody Pippen, somos los players del tocan, ah me cambiaron de género tres veces, pero me da igual, subimos como peces, a toda tu ganga, a todos los aborrecen, nunca evolucionan, por eso nunca crecen eh, güey, mírame a mí, todos mis guardas saben que soy king, siempre tiramos, nero, true shit, nunca bullshit, esto es así chau, 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 chau.